Es por disciplina, ahora hoy nos toca también San Clemente, nos toca patinar en San Clemente, vamos a ir escuelita por escuelita, entregándolo, lo hacemos un poquito más íntimo, más cerradito con los papás, para que los chicos lo disfruten de otra manera. La verdad que es muy emocionante, las historias que cuentan los chicos, es muy emocionante lo que sucede en esta entrega de la bicicleta. La verdad que es como dicen ellos, es una herramienta más para hacer más deporte, ellos mismos lo dicen, una herramienta más para venir a la escuela, una herramienta más para ayudar a mamá y a papá por hacer las compras, para divertirse, para disfrutar, para hacer más deporte y para que se sumen más chicos a la escuela municipal de deporte, así que es un programa realmente hermoso y lo estamos viviendo en cada entrega. Es interesante además porque con esta entrega además remarcan el respeto a la norma de tránsito. Justamente, todo tiene, tiene varias aristas el programa, no solamente es un premio a los chicos que hace años que vienen trabajando con nosotros en las escuelas municipales, sino también tiene que ver con esto de que los chicos tienen que respetar la norma de tránsito, los chicos hacen actividad saludable, los chicos ayudan en la casa, los chicos tienen su primera bicicleta en algunos casos y si es su segunda bicicleta es para su hermanito, así que hay un montón de lugares que ocupa esta entrega de bicicleta en los chicos. La escuela municipal de deporte tiene, digo, disciplinas, cada vez se incorporan mucho más, la razón de esto es un pedido que hace Lucas y es algo que, bueno, la verdad que se venía solicitando es la escuela municipal de anticiclismo, bueno, va a estar a cargo de Luquitas Vilar, él va a ser el responsable de la escuela municipal de ciclismo para el año que viene, así que, bueno, como fue una promesa de Juan Pablo y como todas las promesas que siempre ha cumplido, así que el año que viene vamos a tener la nueva escuela municipal de ciclismo. Creo que esto es un aliciente grande que todos los chicos tengan en la bicicleta y bueno, y que ojalá tengamos mucho más Lucas Vilar en el partido de la costa, ¿no? Y la verdad que la cantidad de chicos, hoy contaba Juliana Gamba que está en el seleccionado argentino, la verdad que es un proceso grande que se viene dando con mucho tiempo y bueno, estamos viendo, hoy estamos recibiendo los premios de los chicos que están llegando a las selecciones argentinos, tenemos casi 10 costeros en selecciones argentinas y bueno, el nacimiento de una nueva escuela abre la posibilidad de que muchos más costeros lleguen al éxito y si no, que se divierta y que la pasen muy bien, que es la finalidad más importante, ¿no?